¿Qué es el proyecto Curutú? ¿Qué hemos podido cambiarle la vida con la entrega de estos proyectos? Por su parte, los beneficiarios manifestaron su alegría por la entrega de la llave de sus nuevas viviendas, ya que habían esperado desde hace varios años y al fin sus sueños se les hicieron realidad. Así que estoy muy emocionado de esta oportunidad y les doy gracias a Dios primeramente y a todos los que hicieron posible este proyecto. Me siento bien, me siento bien desde mi nuevo hogar, gracias al MIVI y al señor presidente Varela. Soy FEDI ya, o sea, sí, FEDI, FEDI ya está en mi comportamiento bien, todo adentro. Las 48 familias beneficiadas fueron víctimas de un incendio que se registró en el año 2012 a las que se le otorgó un subsidio de 150 balboas mensuales hasta que se le hiciera entrega de las llaves de sus respectivas soluciones de vivienda. Este proyecto consta de tres torres de planta baja y tres altos con 16 apartamentos cada uno, los cuales poseen sala, comedor, lavandería, cocina, dos recámaras y baño, área de estacionamiento, aceras y áreas verdes. Gracias por ver el video.